Foco en uno de los protagonistas empresariales de la semana, una semana en la que hemos hablado mucho de EREs en la banca, también, sobre todo después del ERE anunciado, concretado por CaixaBank, ayer conocíamos las cifras que ha presentado BBVA a los sindicatos y en medio de lo que está diciendo el gobierno al respecto. Vamos a analizarlo desde la perspectiva de los sindicatos en la negociación con BBVA. Me acompaña Isabel Gil, Secretaria General de Comisiones Obreras en la entidad. Isabel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Isabel, cuéntame, ¿qué destacáis? ¿Cuál es vuestra reacción respecto a las cifras que conocíamos ayer de esa propuesta que ha hecho BBVA a los sindicatos? Pues, en principio fue de absoluta sorpresa, aparte de incredulidad, ¿no? Porque nos parece una cifra totalmente escandalosa. 3.800 puestos, bueno, para ser más exactos, 3.798. Es una cifra inasumible e inadmisible. No podemos entender que se tengan que destruir todos esos puestos de trabajo cuando, a cambio, hace unos días hemos tenido en una junta general de accionistas la aprobación, aunque nos hayamos posicionado en contra, por supuesto, de una subida de sueldo y unos pagos de retribuciones variables exquisitos para todo lo que es la alta dirección. Entonces, no entendemos cómo para eso sí hay dinero y, sin embargo, se destruye esa cantidad de empleo, ¿no? ¿Qué os parece lo que están diciendo algunos miembros del Gobierno? Escuchábamos esta semana a la ministra Nadia Calviño. Decía que quería hablar con el Banco de España, precisamente, en la dirección que tú apuntabas, un poco de qué está pasando con las retribuciones de las cúpulas directivas. Y, por otro lado, teníamos al ministro Escriba y a la ministra Díaz hablando de que no es momento para ERE. ¿Qué os parece la postura que está tomando el Gobierno esta semana? Bueno, pues a mí me parece, en este caso, una postura totalmente coherente. Entre otras cosas porque no se puede decir que este sector no haya recibido ayudas en su momento. Y se han recibido ayudas públicas por miles de millones de euros, con lo cual no entendemos cómo ahora, después de haber recibido ayudas de todo tipo, se plantean esta destrucción de empleo. Yo creo que aquí las empresas tienen que cumplir con un factor muy importante en esta sociedad, que no es ni más ni menos, que también de contribuir. No solamente pueden ser beneficios, también tienen que contribuir a que esta sociedad tenga un sentido y un objetivo para estar. Las ayudas públicas se han podido cobrar de muchísimas maneras. No solamente estaban los bancos que aportaban en la SARED, es decir, BBVA no estuvo en la SARED, pero, sin embargo, compró una entidad por un euro, que se llamó UNIN, y Cataluña Caixa también la compró por un precio muy pequeño. Tuvo sus créditos fiscales, eso significa que se pagan menos impuestos, por lo tanto, eso se llaman ayudas públicas también, no solamente está la SARED. ¿Cómo encaráis las negociaciones? ¿Cómo va a ser todo ese proceso? ¿Qué expectativas tenéis, Isabel? Pues Comisiones ha propuesto al resto de la representación sindical, que estoy seguro que van a estar de acuerdo en que el conflicto está servido, es decir, el conflicto laboral está servido porque no se puede plantear esa cifra, esa cifra, insisto, es inasumible e inadmisible. Entonces, empezaremos con conflictos. Por supuesto, vamos a escuchar, porque a lo mejor la empresa puede ser que nos diga a posteriores algunas cosas que puedan rebajar esa cifra y buscar salida, porque tampoco nos ha propuesto salida alguna, más que se comprometa una negociación, en eso no puedo decir que no, y durante esa negociación veremos si realmente esto es una postura o realmente quieren buscar una solución ante esto, pero hay que rebajar esa cifra y hay que negociar salidas que vayan acorde con lo que después resulta que sucede en la entidad. Independientemente de eso, hay otra cosa que añado y no me alargo más, y es que nosotros que de Comisiones queremos saber qué proyectos tienen para los que se quedan y para lo que es esta empresa a corto y medio plazo. Porque esta empresa, estoy segura, para el año que viene, los resultados van a pintar de una manera bastante distinta. Entonces, hay que pensar en todo eso, ¿no? Pues Isabel Gil, secretaria de Comisiones Obreras en esta negociación con BBVA, muchísimas gracias por acercarte unos minutos a Negocios Televisión para conocer de primera mano qué está sucediendo en esas conversaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.